Puro Chile Y tu campo de flores rojados, es la copia feliz de Leré Mágrifosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro el cantor Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro el cantor Puro Chile Puro Chile